Hola familia, si alguna vez te has preguntado si es mejor tomar BCAA o creatina, en este vídeo te lo vamos a explicar. ¡Vamos a ello! Tanto los BCAA como la creatina cuentan con cientos de investigaciones científicas que corroboran su alta efectividad. Son bastante asequibles al bolsillo y fáciles de consumir. Pero antes de ver cuál es mejor para ti, vamos a repasarlos individualmente. Los BCAA están compuestos por los tres aminoácidos esenciales que más presencia tienen en el músculo esquelético, la valina, la leucina y la isoleucina. Gracias al consumo de los BCAA puedes lograr acelerar y mejorar la recuperación muscular tras los entrenamientos de alta intensidad, construir más masa muscular, incrementar los niveles de testosterona, preservar la masa muscular y ayudar a la reducción de la grasa. Si quieres saber más acerca de los BCAA puedes acceder al vídeo que aparecerá en la etiqueta. Ahora pasamos a la creatina. La creatina es un ácido orgánico que va directamente a las fibras musculares, para liberarse en forma de energía rápida en los ejercicios de mayor exigencia y breve duración. Las funciones principales de la creatina en el analeta son mejorar la fuerza explosiva, acelerar la recuperación muscular y potenciar la capacidad anaeróbica. De la misma manera, si quieres saber más acerca de la creatina puedes acceder al vídeo que aparecerá en la etiqueta. Como has podido ver, ambos suplementos tienen muchos beneficios, pero a continuación vamos a ver cuándo te puede resultar más útil tomar uno u el otro. Durante el proceso de hipertrofia, en las etapas de volumen que suelen estar formadas por una dieta hipercalórica y entrenamientos pesados, la creatina tiene un papel mucho más importante en los atletas que en los BCAA. Gracias a esta, mejorarás tus marcas en los ejercicios básicos, lo que te dará una mayor ganancia de masa muscular. En este caso, los aminoácidos esenciales, con una dieta bien estructurada, ya estarán cubiertos. A diferencia de la fase anterior, para lograr una buena definición muscular, es necesario seguir una dieta baja en calorías y los entrenamientos suelen ser más aeróbicos. Esto aumenta el riesgo de perder masa muscular al no consumir los suficientes aminoácidos. Por lo tanto, la suplementación de BCAA tiene un papel protagonista en esta etapa, ayudando a preservar la masa muscular ganada. Si tu objetivo es mantenerte físicamente con un buen tono muscular y poco porcentaje de grasa, deberás seguir una dieta normocalórica y una combinación de entrenamientos pesados y aeróbicos. Aquí puedes utilizar tanto los BCAA como la creatina juntos o por separado. Eso sí, adaptándolos siempre a tu dieta. Para sacarle el máximo partido a estos suplementos, deberás tomarlos cuando realmente los necesites y siempre en las cantidades recomendadas. Recuerda, más no siempre es mejor. Hasta aquí el vídeo de hoy. Si tienes alguna pregunta, no dudes en dejárnosla en los comentarios. Y si te ha gustado el contenido, no olvides darle al like, suscribirte y activar la campanita para ver más vídeos como este. Nos vemos en el siguiente vídeo. Chau!